El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, mostró los avances obtenidos durante la sexta edición del programa Rocket Sessions en la Universidad del Valle de México, UVM, de la región. A través de redes sociales Pablo Lemus aseguró que Rocket Sessions ha acercado a los jóvenes a cumplir sus sueños profesionales, ya que buscan impulsar a los estudiantes universitarios con la ayuda de pláticas impartidas por profesionales. Por lo anterior, el presidente municipal agradeció la presencia de la exgolfista Lorena Ochoa, los clavadistas olímpicos Paola Espinosa e Iván García, quienes compartieron sus experiencias con los estudiantes que se dieron cita en la UVM. Así lo mencionó Pablo Lemus, compartimos experiencias a jóvenes y estudiantes de la UVM Campus Zapopan en la sexta edición de Rocket Sessions. Fue muy importante participar al lado de figuras como Lorena Ochoa, Paola Espinosa e Iván García y escuchar su experiencia de vida en el deporte. Asimismo, el presidente municipal aseguró que espera que los jóvenes que se acercaron a las sesiones gratuitas del Rocket Sessions puedan desarrollarse en el ámbito en el que mejor se desenvuelven, y aunque no mencionó cuándo será el siguiente evento, comentó que seguirá presente para apoyar a los estudiantes de Zapopan. La primera presentación del Rocket Sessions fue el 31 de enero de 2018, cuando el jefe de reto Zapopan, Antonio Martín del Campo, explicó que el ayuntamiento buscaba acercar a los jóvenes a través de charlas gratuitas con figuras importantes dentro de las empresas, el deporte y el arte. Así lo mencionó en su momento Antonio Martín del Campo, Rocket Sessions son charlas tipo TED muy casuales, en el cual vamos a invitar a diferentes empresarios, activistas, deportistas y artistas para que nos estén compartiendo un poco de su experiencia de vida. Con información de NotiSistema, Facebook arroba Pablo Olmussen y arroba desarrollo Zapopan. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Facebook arroba Pablo Olmussen. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!